El grupo de comerciantes que fueron desalojados de la zona de La Merced, de la calle de General Anaya y Rosario, inconformes, han decidido realizar un bloqueo a través de la avenida Circunvalación, a la altura de la calle de General Anaya. Ellos dicen que este desalojo es injustificado. Por un desalojo injustificado, nos están pidiendo el apoyo a los locatarios y habitantes del edificio que están desalojando. A un día de que salió la licenciada Godoy, vean las porquerías que ya están haciendo. Pedimos al presidente que tome cartas en el asunto, ya que este edificio se lo quieren vender a los chinos, que tomen mucho hincapié en este asunto, por favor. Los problemas viales continúan intensificándose sobre la avenida Circunvalación, sobre todo para quienes proceden del eje 1 norte hacia la avenida San Pablo. Todos los vehículos están siendo desviados hacia arterias aledañas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.